¿Se imaginan cómo se extrae el jugo de la caña de azúcar? ¿O a qué sabe el aceite de la variedad Cornicabra? ¿Qué estás haciendo? Haciendo zumo de caña, a través con caña. Con la marca Cornicabra no comercializamos ningún otro aceite de menor calidad y la diferencia entre ellos es que uno de ellos está certificado como ecológico, que sería este de aquí. Productos de la huerta elaborados con mucho amor y de una manera tradicional, potenciando así su sabor más puro. Lo más destacado de estos helados es que están hechos con leche de cabra, que son más digeribles para el cuerpo humano al ser un animal más pequeño. Y también la peculiaridad que tenemos es que cada mes vamos renovando los sabores y es posible que hoy encuentres un sabor y dentro de un mes no lo vuelvas a encontrar hasta el año que viene. Aquí tenemos ahora mismo 12 variedades de mangos, que normalmente estas variedades no te las encuentras tampoco en el mercado, porque tienden a desaparecer, porque una vez que han visto que no son tan productivas o que dan un poco de problemas de tipo comercial porque maduran antes o cosas de estas, pues las rechazan. La esencia del mercado de la buena vida es que pensamos que el tenedor es un arma cargada de futuro y que creemos que el productor y los productos sostenibles, ecológicos y de cercanía no solamente es una forma de comer mejor, sino de que este mundo sea un poco mejor entre todos. Dar a conocer diferentes géneros que normalmente no encuentras en su supermercado es lo que pretenden propuestas tan saludables como esta.